La Guardia Civil, en el marco de la operación FAKE, ha detenido a tres personas como supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial por infracción a las patentes de una conocida multinacional informática. Se han intervenido un total de 72.100 cartuchos de tinta valorados en 1.200.000 euros. Además, se han localizado numerosas empresas susceptibles de comercializar estos productos en distintos países europeos. Las empresas importaban y comercializaban estos cartuchos para impresoras que infringían las patentes. Este comercio se realizaba a través de una página de Internet registrada a nombre de la principal sociedad investigada. La Guardia Civil remitió varios de estos cartuchos a la sede central de la multinacional informática ubicada en Estados Unidos para su peritaje, dando como resultado la infracción en una de las patentes. El envío de estos productos se hacía por vía marítima desde varias ciudades de China y Taiwán hasta el puerto de Valencia. Una vez allí, eran transportados por vía terrestre hasta naves industriales y, una vez manipulados y clasificados por modelos, eran distribuidos a nivel nacional e internacional. Los cartuchos intervenidos habrían causado a la multinacional informática unas pérdidas de más de 2 millones de euros. Lentidos Lentidos La Guardia Civil